Este sábado 14 de octubre, Chontales será testigo del eclipse solar anular y la población se encuentra preparándose para apreciar este fenómeno astronómico que según ellos será la segunda ocasión que lo observarán. Sería la segunda vez que aprecio un eclipse solar, recuerdo que el último y el primero que miré fue en 1991, estaba en Managua y lo miré a través de una pana de agua. Tengo un vago recuerdo porque estaba, la verdad que tenía alrededor de unos 7 u 8 años, pero sí se miraba muy bonito toda la luna cubriendo al sol. Vamos a tener la oportunidad de verlo, verdad, y que estemos atentos pues, y que protejamos nuestros ojos para que podamos ver ese anillo solar que la luna va a tapar el sol. En realidad vamos a ver si se hace lo posible por verlo, porque esos fenómenos pues se miran una vez, uh, arde a la remota pues realmente. Creo que este caso ya por los 35 años más o menos que se va a ver nuevamente un eclipse de ese tipo aquí en Nicaragua prácticamente. Sí, este, vamos a ver si logramos verlo. ¿Cuántas veces usted ha logrado ver un eclipse solar anular? Uh, varios, como no, 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 seis veces más tal vez. Sí, desde que yo era pequeña eso era, sí. ¿Usted lo va a apreciar este fin de semana al eclipse solar? No, yo creo que no porque estoy afectada a la vista también. No, no veo, me van a operar ya, yo creo que como el viernes. De acuerdo a las declaraciones de uno de los consultados, asegura de que este fenómeno astronómico lo están utilizando de forma comercial y él no cree de que observar este evento sin ningún medio de protección le vaya a ocasionar daños en su vista. Desde muy pequeño he escuchado esas cosas así, pero para mí que son mitos de las personas, para mí que son mitos. Porque yo nunca he escuchado un medio noticioso decirme, se quedó ciego porque volvió a ver la luna a la hora que estaba en el eclipse. Yo nunca he escuchado eso. También puede ser asunto de comercio, de negocio. Bueno, desde mi punto de vista no es comercial porque si así, normal que esté el sol, si vos salís ahorita y miras directamente al sol, te afecta la vista, quedas viendo oscuro, te duele, te arde y te afecta la vista porque recordemos que el sol tira rayos infrarrojos, rayos ultravioletas y entonces todo eso va directamente a la vista. Recordemos que el sol no solo daña la vista, también nos daña la piel. Vamos a esperarlo, pues es un fenómeno más que hay que observarlo, tampoco podemos estar abusando mucho de estar viendo, ¿verdad? Este eclipse con los ojos limpios, pues hay que ponerse anteojos, hay que ponerse gafas para no salir afectado de la vista. A través de la red social de Facebook, miembros de la Asociación Astronómica de Chontales están invitando a la población al Parque Central este sábado 14 de octubre para que sean parte de este eclipse solar anular donde ellos facilitarán los medios para observar este evento. Les informó desde Huigal Pachontales, Marvin Miranda Flores.